Luis Ornelas Linda muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita Y sigue sonando la cumbia Con Luis Ornelas El genio del acordeón No te olvidaré, no me olvidaré Es el gran palo ¡Lado no! Lo vearé Pensando que lo heblamé No te olvidaré Lego Hay ese río con sabor Linda muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarán Siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita ¡Gracias!